Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 ¡Hijo mío, por fin! ¡Lo logramos! ¡Sí se pudo, sí se pudo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Exactamente! ¿Cómo te va, querido Chumel? Bien, bien, padrísimo Me puse camisa por ti Ve, os quiero que aprecies este detalle No, no, no Por el amor de Dios Estoy usando camisa en pandemia O sea ¿Sabes? O sea, ni siquiera he usado pantalones En 11 meses Entonces dije Esto es de lente, bañado O sea, aquí se viene a Arriba Miami Muy bien Muchas gracias Además, te voy a decir una cosa Tu imagen a través de Zoom en este momento Transpira La banda Atkinsons Exacto, exacto La gente dice ¡Qué bien huele este caballero! Mira, Chumel A ver, yo tuve la fortuna De visitar tu casa La última vez que Bueno, la primera vez que nos vimos Allá en México Ajá, claro Y me llamó tantísimo la atención Como un santuario O sea, yo quedé tan gratamente impresionado Por esa oficina que tienes ahí O el lugar donde trabajas Tu escritorio Y había una cantidad de fotografías De grandes comediantes De grandes comunicadores Donde estaban Stephen Colbert Entre otros Te pregunto ¿En qué forma ha crecido esa colección? Mira, la verdad es que Les platico En mi oficina Este Esta es mi oficina Ajá Como puedes ver aquí está El ñoño Palusa Este Monitos Y colecciones Pero en la parte de enfrente Tengo este A los A las personas que me inspiran Este Bill Murray Este Freddie Mercury Ricky Gervais Luis Ike Luis Cheteng Por ejemplo Este ¿Sabes por qué? Porque es una cosa bien rara Porque Quiero pensar que estas personas Que hacen Hacen comedia O hacen esos contenidos increíbles Tienen la misma herramienta que yo Y es el escritorio Entonces Este En ese sentido Estamos trabajando En la misma Categoría Digamos Porque yo también No todo es concierto No todo es arenas No todo es especiales Sin películas Empezó en el escritorio Igual que tú Entonces Es como para recordarme Que Este El arma que todos tenemos Es Justo eso Una computadora Una máquina de escribir Una hoja en blanco Y de ahí A darle ¿No? Ha crecido Este Le ha agregado A este Bueno Está medio Michael Jackson Este Stan Lee Está Amy Powell Seth Rogen Etcétera ¿No? Entonces Como que siempre busco A agregar ahí Este Que buena vibra Tiene Ese aparelón Que tiene Tiene una vibra Increíble Y yo lo sentía Apenas Apenas entré ahí Ahora te consulto Esto es una Una pregunta Que se le ha hecho Muchos A ver Si Conductores Del género Late Night Que tanto a ti Como a mí Nos apasiona ¿Qué representa Para ti El escritorio? Porque ese escritorio Ha estado presente En el Tonight Show Ese escritorio Ha estado presente En el Pulso De la República Este programa Maravilloso Vía Web Web Show Que ustedes tienen Hace tanto tiempo Con tanto éxito ¿Qué representa El escritorio? ¿Por qué la existencia De ese escritorio ahí? Yo creo que es una cosa Que obedece A Como al trabajo Nocturno O sea Hay una cosa Bien rara Porque en la entrevista Está padre Que tengas un escritorio Y que el invitado Esté cómodo Pero tú sientas Que es trabajo Esto es una cosa personal No sé qué significa En el tema ya real De comunicación Pero para mí Es como si alguien Fuera Un oficinista Pero del entretenimiento Entonces él dice Estoy trabajando Esto es mi oficina Aquí está mi escritorio Y recibe Pacientes Es como un consultorio Digámosle Como que el doctor Te recibe Y te sana Diferentes cosas Siento que en el tema En el género Late night Uno tiene que ser El oficinista O el médico De la comedia Del entretenimiento De gente que Está trabajando Todo el día Que está Chameándole muy duro Y llega a su casa Con su esposa Está con una chela Y dice Vamos a ver qué hay Y ahora es mi trabajo Entretenerte Yo siento A ver He pensado siempre Que es como un Es un instrumento De contención En medio del performance Que uno hace De toda la locura Que uno quiera O la energía Que uno quiera transmitir En algún momento Si estás conversando En este tono Para entretener O si estás hablando Con un entrevistado Que viene en un tono dramático Por una experiencia Que pudo haber tenido El escritorio Es como una pieza De contención De hecho Cuando estás de pie El performance De uno Es totalmente distinto Total Sí Sí Porque eres más Visual Juegas con las manos Te encuentras de un lado Otro Pero tienes razón Aparte funciona Como una muralla De energía Entre el invitado Si viene Eso como dices Enojado Muy furioso Esto como que Nos divide ¿No? Siempre tienes un lugar Donde esconderte Chumel Eso Exacto Es como un fortín Y eso es muy necesario Sobre todo en la pandemia Mira Sirve Cuéntame algo Porque sé que Ha sido un crítico Además muy inteligente En las redes Y a través del pulso De la república Pero en tu red personal En Twitter Frente a la gestión Del presidente de México De Manuel López Obrador Y ya Se ha contagiado Del COVID-19 ¿Cómo lo ha asumido esto La opinión pública En tu país? Mira Te voy a platicar Fui de los primeros En reportar La nota Porque a este señor Le doy un marcaje personal Mucha banda Se burlaba Los memes No paraban Era un raudal De cosas Y consulté Con mi equipo Siempre procuro Tengo un equipo De escritores Que son mis amigos Y les dije ¿Cuál va a ser nuestro take En esto? Y me decía Uno de ellos Muy inteligentemente Me dice Es solo una persona enferma Dice Entonces Está bien Te lo juro Le hemos dado duro A la administración De Andrés Manuel López Obrador Pero esto Es una enfermedad Esto no está tan divertido Esto es una cosa Que puede preocupar Entonces mejor Desmárcate de ahí Toda la gente El comentario general De la red Ha sido He had it coming Porque El señor Ha sido De los más irresponsables Con respecto al COVID Había hecho giras Sin parar Sin cubrebocas Sin sana distancia Le ha valido Entonces Un poco el comportamiento Que tenían Jair Bolsonaro Y que tenían Donald Trump Y entonces No es sorpresa Para nadie Que Le haya dado El bicho Esa es una cosa Actúa de manera irresponsable So it shows Y ahora está pasando Cara a la comedia Siento que Estaría bien Hacer solamente Comedia de eso De que fue alguien Irresponsable Ante el COVID Que se haya infectado It's not funny Eso no es divertido Claro Pero El El Vamos No podía saberse Justo en eso Nos estamos entrando Pero la opinión pública En realidad es Carnal Te ibas de viaje O sea Y a mí Me resulta una cosa Incluso como Ofensiva De gente Que está Estamos Encerrados Por meses Este Yo tengo sin ver A mi equipo Desde marzo Del año pasado Y de pronto Este señor Viaja Y sin cubrebocas Saluda a bebés No sé qué Este Vamos Ya estaba infectado Cuando viajó en avión De regreso a la Ciudad de México Entonces Es una cosa De 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 Irresponsabilidad Total Claro Y siendo El máximo jefe de estado El tema De dar El ¿Cómo se llama? El ejemplo El ejemplo El ejemplo Es primordial Es primordial Ahora Chumel Cambiando de tema Tu programa En HBO Salió Yo por un momento Tuve la esperanza De que fuera una cosa temporal Pero Yo también Lo mismo pensaba del COVID Y mira como estamos Exacto Oye Sientes una pérdida ahí Viviste un luto O O más bien Llegaste a sentir un alivio Mira Te voy a platicar Este Era nuestra última temporada Yo ya estaba medio Medio Este Queriendo salir Lo que pasó Les platico El contexto Este Hice yo una crítica Andrés Manuel López Obrador Se hizo enorme Y Por ende Pues No fue una cosa Del presidente No fue una cosa de Me peleé con el presidente ¿Qué tal eso? Y No fue una cosa De que presidencia Pidiera mi cabeza Ni nada La empresa Que es una empresa HBO Decidió Oye Vamos a Suspender temporalmente Dije Me parece una gran idea A los meses Que ya no me contestaban El teléfono Dije Ah ok Entonces ya Ya cortamos Ya Este es un break up Pero nomás no me estoy Entrando yo La verdad es que Este Viví 5 años De este programa Increíbles Estuvieron muy padres Había cosas Raras Por ejemplo Yo estoy acostumbrado A que no me censuren Los guiones Muy acostumbrado O sea Uso mi libertad de expresión Con libertad Y responsabilidad No es hacia el libertinaje ¿No? Entonces de pronto fue Este Una cosa de Oye Es que no puedes hablar de esto Porque Es que este material No deberías de pasarlo No fue una Fue una experiencia Agridulce En el sentido de Yo nunca he tenido un jefe Nunca me he sentido Abatado a nada Sí Y bueno Lo que hacemos Por ejemplo En Radio Fórmula Este A nosotros El voz es De Dude Date Si te tengo que regañar Te regañaré Pero Prefiero Prefiero Pedir perdón Que pedir permiso ¿No? Fue una Fue una temporada interesante Descubrí Cómo se hace la tele Este Y Y no La verdad es que Mira Pasó una cosa rara Cuando estás en el Porque esa semana Fue difícil ¿No? Está toda la red Hablando de mí Está el presidente Hablando de mí En su conferencia De las mañanas Pero Como dice la obra De Hamilton ¿No? En el ojo del huracán Todo está quieto Todo era un desmadre O sea Menos Menos yo Entonces Yo estaba como bien Procuré Hacer un ejercicio De Este Yo le diría Budismo Del borracho Que fue Cerrar la computadora Decirle a mis dos mejores amigos Vénganse Vamos a salir de aquí Era un viernes Vamos a salir de aquí el martes Este Y compré mucho whisky Y Y aquí Vamos a quedar tres días O una gran solución O sea Digo No lo es Muy sabio Muy sabio a tu parte Muy sabio Sí, sí La verdad es que Hicimos Pedimos pizzas Hasta tres días seguidos Claro Y la verdad es que FSA funcionó Te alejas de las redes Este Porque ¿Sabes qué pasa? Todo parece mucho más Ruidoso Pero En realidad es Es gente hablando en internet Claro Se habla de la computadora Y no existen Son dos mundos Completamente diferentes Claro Correcto Correcto Es algo como hasta fantástico Mira Chumel Ahora En el pulso de la república Probablemente El tema Preponderante Sea el tema mexicano Las cosas que suceden En tu país México Por lo menos al principio Pudo haber sido así El Chumel Que tuvimos en HBO Era un Chumel Más Latinoamericano Por la misma condición Del canal de transmitirse Panregionalmente Sentiste Fácil El hecho de adaptarte Por ejemplo A dedicar un rato a Venezuela Un rato a Perú Un rato a Brasil A Colombia Basado en la experiencia Que ya tenías En el modo De hacer comedia De sentar un guion Para México Fíjate Fue interesante Porque al principio Pensé Este Que iba a ser tal cual Pues hagamos ahora Chistes sobre Argentina Bolivia Panamá Venezuela Colombia Chile Cuando Porque Pasó una cosa muy extraña Sobre todo con el latinoamericano La comedia Es muy divertida El pastelazo Es muy divertido Hasta que te pega a ti Entonces En los primeros programas De la primera temporada Hace 5 años Este Y con justa razón Gente de Argentina Bolivia Chile Decía ¿Por qué este mexicano Va a hablar De mi país? ¿No? Entonces dije A ver Siento que La óptica está mal Hay que cambiarle el lente Y dije Primero burlémonos De mi casa Entonces empecé A hacer programas Acerca de México De cómo estamos mal De cómo están pasando Estas cosas De que el presidente Es ridículo De que los funcionarios Son corruptos Y luego Hablamos De tu problema Entonces Al exponer primero Las cosas locales Empatizas Con El vecino De enfrente Por ejemplo Yo exponía casos De corrupción En mexicanos Y decía Bueno Pero Venezuela Tampoco está Como dicen aquí No venden piñas Entonces Hablaba de Venezuela Tocaba ciertas cosas En Colombia Y fue una cosa Que Primero tuve que mostrar Qué tan destruida Estaba mi casa Para después ver Que hay goteras En la tuya Entonces La gente Lo tomó Ya de mejor manera Y llega un punto Bien interesante Luis Porque Descubrí que Sintomáticamente Casi todos los latinos Adolecemos De la misma cosa Tenemos políticos corruptos Tenemos celebridades Que están en la política Tenemos Leyes Ridículas Casos de corrupción Que están en nuestra cara Entonces Solamente le cambian Los nombres Le cambian Los partidos Le cambian Al operante Pero Es un poco la misma Por ejemplo Te digo Este El presidente Andrés Manuel Poniendo Estampitas De Jesús Para curarse Del COVID Se llaman Detentes Aquí Y decía Yo con esto Voy a curar el COVID Y estuvo Dios mío Qué vergüenza Enfrente de Latinoamérica Y luego Nicolás Maduro Diciendo Las gotitas milagrosas De Don Chancho Barancho Este Curan el COVID Entonces estuve Ah Venezuela También estás con nosotros Ok Yo siento que Entre latinoamericanos Nos decimos como Cheers bro Sí 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 Qué poco variada Esta esterca de noé Estoy conversando con Chumel Torres Desde México Sintonizan Ya estamos de vuelta con él Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chaten Son las 11 y 23 Contraremos con más De Arriba Miami Transmitiendo por señal de mundial 990M Para el condado Miami-Dade Y éxito 107.1 FM Para el sur de Miami Y por la vida digital Para el mundo entero Chumel Torres Me acompaña El pulso de la república Desde México ¿Cuántos años tienes ya con el pulso? Chumel Cumplimos nueve ya Nueve años Felicidades hermano Están preparando Tienen festividades para los 10 años Actividades fenomenales No se quisiera Pero o sea Digo Por COVID No sucedió Siempre hacemos una fiesta Al año Que es básicamente Una quelarre Procuramos Porque iniciamos el programa El 12 de diciembre del 2012 Con Big Vaporubi Temprano O sea Ya con eso ya estoy Guacamole milagroso Chumel Hombre vale Sí Guacamole milagroso Las gotitas de Don Cruz Y procuramos hacer fiesta La verdad es que Han sido nueve años De mucho aprendizaje De un proyecto bien bonito Nos hemos ido Ganando el cariño de la gente Se ha ido extendiendo Al radio Como bueno Sabemos HBO y eso Y la verdad es que Sí O sea Soy un nerd muy feliz Porque Yo le digo siempre A los chicos Cuando doy conferencias En las universidades Yo siento que sí Fui el niño Que se volvió astronauta O sea Si me hubieras preguntado ¿Cuál sería mi trabajo Ideal? Yo iría Hacer comedia política En un formato de late night O sea Si es Soy el niño bombero O sea ¿No? Lograte tu sueño Claro Correcto ¿No? Mi sueño dorado Entonces Cuando vi yo La primera vez Este Yo fui ingeniero Durante 10 años Y veía yo En la fábrica En la que trabajaba Videos de Stephen Colbert De este De John Stewart Este John Oliver Yo decía de ¿Cómo esto existe? O sea Era para mí Como escuchar a los Beatles Por primera vez ¿No? Y decirle A ver, a ver, a ver Quiero hacer esto Toda la vida ¿No? Entonces justo fue Diseñar el programa Este Tratar de Literal de copiarles El estilo Cómo hacían las bromas Estudiarlos Muy a Conciencia Y nada Pues hoy estamos Acá y la verdad Es que sí Es un Es un privilegio No, qué bien Oye Y la adaptación Y la adaptación De tu formato Del formato Del webshow Del pulso de la república A la radio ¿Te resultó Fácil Trabajar Exclusivamente Con el audio Es una dimensión Que A la cual tuviste Que adaptarte ¿Cómo fluyó? Fíjate que es Es otro Un animal Completamente diferente O sea Radio lo que tiene Y me gusta mucho Es que Está sostenido Por alfileres Es una telaraña Muy finita La parte padre Por ejemplo Es que puedes tener El invitado O la nota Por ejemplo Que ahorita pasó Que le dieron un Trump se tropezó Y se cayó en una alcantarilla Te la pasan ahorita La nota Y la das como si fuera de actualidad Cuando tienes un programa En la televisión O tienes un webshow Tienes que preparar el guión Y tienes que Pues sí Obedecer a esta temporalidad La parte padre del radio Es como el teatro Es in situ Entonces Estás ahí Este Vámonos ¿No? Si sale bien Si sale mal Pues ¿Sabes qué? Se le baila poquito Y aprendes malabares Para Para Este Llenar los Los minutos Me gustó mucho Me gustó mucho Y no tiene segunda toma Chumel Va todo No Con el calor del momento Sí Es la parte padre Entonces Tiene una cosa Chida de responsabilidad De improvisación Si le gusta llamar Pero lo que me decía Don Ciro Gómez Leiva Cuando recién entré A la estación En Radio Fórmula Me decía Mire hijo Estas carreras duran Años Si tú cuidas el radio Duras Lo que quieras Entonces Porque solo es la voz Y la parte padre Que es diferente A la televisión No sé si lo habías analizado Desde esta perspectiva Es Uno se sienta A ver tele Uno dice Ok Escojo verte a ti Y te sientas Con tu bolsa de Doritos Y tu cerveza Y dices Voy a poner esto En el radio Tú acompañas A la gente En el trabajo Mientras hace el quehacer Mientras está en el tráfico Mientras se va en el Uber Mientras Diferentes cosas Tú eres una voz De compañía Entonces Esa Esa complicidad Entre radioescucha Y conductor Se vuelve tantito Más íntima Pero solo de un lado O sea Yo digo Cuando voy de repente Al super O salgo Para alguna cosa Gente me dice Es que te reconozco De la voz Y siento que soy tu cuate Me estoy echando un café Contigo En la mañana Entonces Para mí es bellísimo Porque no solamente es Dar un mensaje O tratar de entretener a la gente Sino es Entrar en la intimidad De su casa Te dejan ellos Intimar también Y amigos míos Me decían Tengo un buen cuate Este Juan Me decía Güey Mi esposa y yo Empezamos a comer Más temprano Porque mi programa Es a la una de la tarde Para Echarnos el postre Ya en el sillón Escuchándote Y morirnos de la risa Entonces te volvés Parte de la rutina De las personas Absolutamente Oye Y estás transmitiendo Al diario El programa es diario Sí señor Que es otra diferencia Con el pulso de la república O sea Tienes 24 horas Para presentar un show Absolutamente nuevo Bienvenido al estrés Chumel Ya sé Exacto Eso ¿Sabes qué pasa? Y es una cosa Que me decía Me decía El dueño de la estación Yo siempre He sido medio rebelito Sobre todo Desde que Empecé en esta onda De la comunicación Y le decía Es que a mí no me gusta Tener jefe Yo no quiero Que nadie me diga nada Me dice Mira hijo Lo que voy a hacer Es que te voy a quitar El trajecito de youtuber Que yo hago mi programa Cuando quiera Y sale a la hora que quiera Y me voy de vacaciones Y te voy a sentar En la mesa De los niños grandes Ya tienes casi 40 Idiota Entonces Lo que voy a hacer Es Polish your thing Vente a trabajar diario Y el programa te va a dar Entonces para nosotros Fue una experiencia bien padre Me gusta mucho Por ejemplo Aquí hago un ejercicio diferente En el programa de radio Le digo a los escritores Escríbanlo Y no lo quiero leer Porque me quiero sorprender Con las noticias Como el espectador Si de repente dices No hombre Andrés Manuel Se vistió de payaso Y cantó las mañanitas Digo ¿Qué? Entonces O sea Eso me gusta que pase Para indignarme Junto con el escucha Entonces Hace un ejercicio Interesante Genial Genial Por ejemplo A nosotros nos pasa Que no nos funciona Tener invitados Porque Los radioescuchas Odian A los políticos Yo también O sea De eso se trata De mi programa Y hemos tenido de repente Gente de la política Quiere venir al programa Y les digo Dude Se trata de ti O sea Nos caes gordo Eres alguien que busca Poder A través de la elección A través de engañar gente Lárgate ¿No? Fuchi O sea Vete a otros lugares ¿No? Y entonces de repente Nos pasa Que gobernadores O alcaldes Quieren venir al programa Y lo que les dice Mi equipo es de Hermano Te va a ir peor De verdad No vengas Este es el Anti-Saturday Night Live O sea Aquí no es bueno Que vengas Si estamos hablando De ti Es malo O sea ¿Me entiendes? Entre menos Hablemos de ti You're doing a good job Entonces Pero esto me lleva Mira Yo quisiera escuchar Tu opinión Chumel Porque Claro Yo he vivido La experiencia O sea Tú y yo Tenemos experiencias Muy similares En cuanto a la carrera Que hemos escogido A las razones Por las cuales estamos Haciendo lo que hacemos Y admiramos Precisamente Particularmente Tenemos los mismos Los mismos gustos En nuestra profesión Y yo te admiro Tremendamente Por lo que haces Ahora Te consulto Fíjate tú La importancia Que tiene un comediante De Late Night Aquí en los Estados Unidos Su opinión Tiene un peso Tiene un poder John Stewart Llegó a tener Y lo sigue manteniendo Pero cuando estaba al aire Aún más Una credibilidad Y una influencia En la cultura americana Muy profunda Tú la has alcanzado Con el pulso de la república Y tu trabajo En México Y seguramente En Latinoamérica En los lugares Donde ya te conozcan Y sepan lo que haces ¿Qué representa para ti El poder que tiene Un comediante Un humorista Un comediante Cuando se adentra En el tema social Y político El ratoncito Le hizo una cortadita Al monstruo Y entonces pensé Dije Somos bufones Buscamos hacer reír ¿No? El tema del bufón Es que era el que más cercano Estaba al rey Pero si no le gustaba Un chiste Podía perder la cabeza Estás jugándote la vida En cada programa No literalmente Pero es A través del humor A través de la observación Porque la comedia Necesita observación Estás diciendo Verdades La parte padre Es que Para mí la comedia Es primordial Es vital Porque Haciéndote reír Te digo Que te huele la boca Que traes abierta la bargueta Que tu casa está toda sucia Que eres un borracho Pero We're having fun Nos estamos haciendo reír ¿Qué pasa entonces Cuando esa verdad Es tan ensordecedora Que llega a afectar A la gente poderosa El bully Puede golpear A toda la primaria Pero no va a poder Con una sola cosa Con la burla Porque el día que al bully Se le manchan los pantalones Al día que al bully Reproba todas las materias Y todos los nerds Nos empezamos a reír de él Nadie puede con el ridículo Y nadie quiere ser ridiculizado Entonces la parte padre Es que Esta comedia Que me la enseñaron Jon Stewart Stephen Colbert El willy willy Cantinflas Es a través de la inteligencia Lograr Desarmar silogismos Y construirlos En algo divertido ¿Qué pasa si hacemos Que esa cosa divertida Rete al poder? Es poderosísimo Entonces Una parte muy bonita Le decía Yo no soy comediante Lo decía en una entrevista The jokes are them O sea Los chistes son ellos O sea Estamos hablando De gobernadores De líderes Como Nicolás Maduro Diciendo Las gotitas milagrosas Que hizo un señor Ahí en el monte O mi presidente Sacando una estampita De diosito Es That's a joke Ese es el chiste Yo nomás lo estoy Repito No te lo estoy poniendo en video Y nos estamos todos riendo Al mismo tiempo ¿No? Sí Creo que es una Es una misión Padrísima En la que En la que opera La inteligencia Y yo siempre he dicho Que una persona inteligente Siempre tiene buen humor Es cierto Si tú conoces a una persona Que es un grumpy Que es un enojón Tal vez no es tan inteligente Porque la gente Que nos consideramos Inteligentes Sabemos verle El otro lado Hacia las cosas El humor Es el escote De la inteligencia Oye Chumel Y el pulso de la república Ya tiene hijos O sea con esto me refiero Que hayan Programas Que hayan nacido Inspirados No sé si te estoy informando De algo que no sabías Pero Fui demasiado brusco Perdón Pero Pero Ya hay programas Que se están Generando Que están creciendo Inspirados Por el trabajo Que han hecho ustedes Sí Y es padre Porque Yo le digo a la gente A ver No estamos descubriendo El libro negro Me tocó dar una conferencia En Washington En la que les decía Yo empecé como una banda De covers Imitando a mis ídolos Empecé tocando Como Lennon Como McCartney Como Bowie Como Dylan Hasta que luego No sé si te pasó Seguro sí Hasta que encuentras Tu propio sonido Y dices Ah esto suena a mí Entonces empezaste como Todo el mundo empezamos Igual a tocar la guitarra Este Sacando Nothing else matters Can't buy me love Y de pronto dijiste Ah este es mi sonido Aquí hay una cosa personal Para mí es muy grato Y es casi milagroso Descubrirlo ¿No? Y en ese sentido Te empiezas a dejar Este De copiar Lo usas digamos Como influencia Y a mí me encanta Que eso pase Con otra gente Porque Justo pasaba Cuando Cuando firmé yo El contrato con HBO Le decía Le dije a los directivos Digo Yo no voy a firmar Este programa Si no lo puedes pasar tú En YouTube Al menos La parte principal Le digo Porque Yo no era un niño Muy privilegiado Cuando crecí Y yo no tenía HBO Deja tú No tenía ni Televisión por cable Entonces le digo Pero Pero para mí Descubrió estos programas Fue lo que me cambió la vida Entonces yo quiero Que se transmitan En YouTube En web Para que otros Lo vean Y digan Oye yo quiero eso Como a mí me pasó A la vez Claro Mira te vi Recientemente con Broso ¿Dónde está Broso? ¿Ese show que está haciendo Lo está haciendo Los Ángeles? Latinus En Latinus No es en la Ciudad de México Lo genera en México Sí correcto Y es un portal Este Muy importante Que creció hace poco Se ha convertido En una voz Fuerte De contundente A la Actual La autoridad Está Con Loret de Mola Y con otros Periodistas Y justo cuando Yo conozco a Broso De varios años Y yo No sé Me pasa que Tengo respeto Por los que Nos antecedieron Y yo le decía En un punto Le digo Broso Víctor Le digo Tú sembraste Este campo Para que yo pasara Entonces Solamente soy tú Pero sin nariz De payaso No puedo ni siquiera Llegar a tocar La contundencia O la facilidad De palabra Que tiene este Genio de la comunicación Pero me gusta Ser el joven Padawan Atrás de él Claro Y a mí me emociona Verte con él Luke Skywalker En Obi-Wan A mí me emociona Mucho verte Porque yo considero Que eso que tú estás Subrayando en este momento Es muy importante El reconocer A quienes nos han movido A hacer lo que hacemos Siempre buscando Nuestra identidad propia Pero yo también Tuve la fortuna De conocer a Broso Allá en México Al tiempo que estuve allá Y wow Me pareció De una De una insolencia Tan maravillosa El traje de payaso Con la inteligencia La agudeza El descaro Y la brillantez De este personaje Que dije Oye Qué suerte tienen aquí En México Que al menos Tienen este precedente O sea No es común Que en Latinoamérica Al menos Tengamos esa Esa comedia Política Además También recibida Por parte de la población Aguda No sabía eso Fíjate A mí me pasó incluso Ahorita que mencionas Cuando viniste aquí a la casa Hubo un momento Que yo le platico A muchos de mis amigos Digo Cuando conocí a Luis Teng Estaba acá en la casa Y hubo un momento En el que nos estábamos Entrevistando Y los dos Que nos volteamos a ver Y dijimos Si hubieras estado aquí en México O yo en Venezuela Hubiéramos gobernado Esta cosa Entonces Era como Pero ahí te va lo que pasa Y me pasaba Con un cuate de Colombia Que también hace lo que hacemos nosotros Es muy poco común La gente que hablamos este idioma Comediantes hay muchos Este Analistas hay muchos Pero la gente que hace Comedia y política Somos nueve Entonces Cuando conoces a alguien Que habla tu mismo idioma Es de Hey bro Así como También estás solo en tu país ¿Entiendes? Sí, sí Es como que llegamos En esta nave espacial Y por alguna razón Quedamos salpicados Por todos lados Y entonces En este show Tipo Survivor Nos estamos reencontrando Mira Chumel Te mando Un abrazo muy fuerte Además Extraño tanto Verte por HBO Pero te sigo por YouTube Y bueno Siempre muy contento Y disfruto mucho tu trabajo Feliz Luis De verdad Me hiciste el día Un saludo a tu audiencia Cuídense mucho Cúbranse la boca Lávense las manos Sigan las ¿Cómo les digo nosotros? Sigan las recomendaciones De salud De otros países No le hagan caso al presidente Procure cuidarse Y ya nos veremos Al final del apocalipsis Seguro que sí Dios mediante Un gran abrazo Chumel Igualmente Luis querido Chumel Torres